La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador de la Nación, Derris Maidana, analizó varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el relator de dicho ente asesor, senador de la Nación, Eduardo Nakayama. El segundo punto del orden del día fue el mensaje 713 del proyecto de ley que garantiza los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad y modifica los artículos 37, 40, 73, 80 y 89 de la ley 1183, que es el Código Civil, y los artículos 12 y 2 y 3, 5, 7 de la ley 879 del 81, Código de Organización Judicial. Nosotros hemos aprobado con modificaciones este proyecto, es un proyecto muy importante que realmente hace que se garanticen estos derechos civiles y políticos. Y por último el mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores del proyecto de ley que aprueba el memorándum de entendimiento de cooperación en el área de turismo y en el área de eventos de negocios entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno del estado de Qatar.